Descansa ¡Vale tú! Espero que estén genial Que este vídeo te haga pasar un buen rato Si no te importa no le hagas el vídeo y suscribirte Yo te agradezco eso enormemente ¡Hijo de puta! ¡coma luz! ¡Madre mía! ¡El camper tú! ¡Hijo de la gran chica! ¿Y las cajas? ¿Se han olvidado ponerlas? ¡Se han olvidado ponerlas cajas! Tenemos para armas Casi, faltan 800 Pero yo iría yendo ya rumbo a una tienda Mira, tienda ahí enfrente Ya tenemos para armas Y nos pasemos juntos por uno Pues vamos del dirigente Full rápido Tienda más el dinero del búnker Voy cruzando, eh Vámonos, vámonos Un rechiquito a Animal Crossing ¿Mientras no haya caído gente ahí? En la derecha no En la derecha siguiente Vámonos Yo sí, pero como nos traigan el dinero Y eso es porque ya nuestras armas Vaya pueden correr Va a ser bonito Yo no te digo si hay gente o no hay gente Vámonos Vámonos Vamos hermosos Compre, compre, compre Un rechiquito Y siguen dentro del búnker todavía, eh Va, 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 va Se han explotado con algo No le hago vida, no le hago vida Me da a mi ya para picarlo No Falta Toma Creo que están haciendo el tonto Me empiezan a salir Si le dan dinero Vámonos, vámonos, toma dinero Vámonos, vámonos Pero todavía no lo tiré, espérate que vayamos Este nos van a escapar, coño Vale Voy Voy Te al agua, te al agua Me estoy metiendo miedo Me salen en alto Están dos en alto, ¿no? Uno suplicas Uno al suelo en la roca del fondo Lo arremato Bordeando Otro al suelo Dentro de la puerta Afuera, afuera, pega a la puerta Pasó de ese Nuevo equipo Creo que se han metido dentro los que faltan, eh Queda uno entrando a la izquierda Violado, violado, repito, ha sido violado Bueno, chicos, vamos Hay mis mochilas Gracias por el dinerito, pues vamos a la tienda ¿Dónde está la mochila? Pues falta ver si el otro tiene mochila también El último, que está ahí en la roca Unición de calibre Hay que poner al otro dinero aquí No han llegado Lutani La parte de arriba Por correr ¿Hay algo para chupar allí? Correr, 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 correr Interesante La prisión Cogemos helicóptero Vale Tienda, tienda Compramos auto revivir Y traiga el helicóptero ¿No hay tienda en el helicóptero? Eh, no Por eso Repita, única tienda Vamos ¡Viva el hermoso! Repita el corrector No sea que tú sillas Ah, vale, vale Vete lo loco, ok Vale, ahora lo pillo Claro, es que no lo había entendido al principio Gente, las PSAs no pueden salir de diciembre Es como un subfusil de cerca y revienta, eh Hay paga extra este mes De vosotros depende la paga extra, chicos Yo lo que gano depende de vosotros Si gano más este mes es porque vosotros me dais más El 4.0 creo que está bastante demostrado porque no lo necesito, ¿no? El día que yo sea tan bueno que haga falta demostrar que no uso trampa No os preocupéis que yo me lo pongo A día de hoy me es más difícil demostrar que no soy un paquete que otra cosa Ah, está el trono ahí al lado Gracias ¿Tienes? Sí Yo ya os digo, ojalá, ojalá tuviera yo 4 de KD y todas mis partidas fueran sospechosas de trampa Pero lamentablemente mi habilidad me da para no cagarme encima y... y poco más Pensé que te había sentado mal ¿El qué? El que me ha sentado mal Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Vamos. Bien, Tiro. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Paltadora. No tenemos ataque, ¿verdad? Están sillas, sillones. El tapicero, señora. Presumió. No se vean. El tapicero. Paltadora. Y toda clase de muebles y tapizaría que tengan el mal estado. No hay que pasar esta oportunidad. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. El tapicero en casa. Se tapizan sillas, sillones, tacas, presillos, mecedoras, niveles calzadoras y toda clase de muebles y tapizaría que tengan el mal estado. No hay que pasar esta oportunidad. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. El tapicero en casa. Se tapizan sillas, sillones, tacas, presillos, mecedoras, descalzadoras y toda clase de muebles y tapizaría que tengan el mal estado. No hay que pasar esta oportunidad. Ha batido uno. ¿El de la torre la habéis abatido? Sí. Perfecto, llegando, 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 llegando. No, 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 guardadlo, guardadlo, eso solamente es uno. Ya voy a poner. Ven, que te voy a descalzar. Muerto. El resto están en el bunkers. Enemigo, enemigo. Enemigo, enemigo. Y lo han comprado en la tienda de abajo. No sé qué pasa aquí. Ven, chicos, ven. Tengo problemas técnicos de sonido que le doy una pata al cable sin querer. Otra vez. Es una gilipollas de Tyson. Madre de ti, eres muy malo. Y ahora sigo fatal. Pero claro, si le has pegado una pata. Aquí tenéis un franco. Hay un fusil de presión. Eh, 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 eh. ¡Que se pegan, se pegan, se pegan! ¿Se viven dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde van? En el bunkers, en el bunkers. Plof. Plof. Ey, es verdad, el bunkers está abierto, eh. Vaya, un tío, y le calzaban de ahí. Ahí, ahí. Buenas, Labón. Bueno, Xavier. ¿Cómo que hay? Oye, la olla es muy cheto, eh, lo de la... Lo de la munición que explose... ¡Eh! ¡En los pareditos que han tirado! No pueden ser, tío. ¡Huella puta! Chicos, cuando te dicen que te cae alguien, hay que montarse en el helicóptero automáticamente. Escúchame, lo ha dicho, y ni a quitar la mira. A la que se escucha enemigo cayendo, te tienes que montar en el heli. A la que se escucha. Muerto. Ha complao alguien, eh, atento. Al otro heli, atento. Viene, 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 viene. Si es que van todos a los helicópteros, tío. Si es que no... Otro ha caído dentro de prisión en la tienda. En la caja. Voy, 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 voy. ¿Entienden la caja? Tres cajas y no le veo. Está ahí atrás. Paso al de bajo. ¿Y no hay que bajar? ¿Ese lo maté yo antes? No, no, eh. Los pasos de bajo no... Sí, correcto. Son malos, eh. Claro. El compañero tiene permiso para re-replegarse. Y tengo el puto burro del salido. No le he matado el milagro a uno, eh. Es que tienen que hacer eso. Buenas, Tito Barrena, ¿qué tal? Buenas, Molle Juni. No van a intentar subir, eh. Que suban, que suban. Le abro el paracaillo en la cara. Para el gento que ha ido por aquí. Dos en la casa y dos en la casa. ¿De qué casa? ¿De qué casa? De las cajas, te lo he dicho antes. Estaba mirando otro sitio. ¿Estáis? Son muchos sitios los que hay. Pues dejad de mirar, te he dicho que había tres. Había tres y estaba mirando para otro lado. Porque uno se fue para la izquierda y otro... Y yo estaba cubriendo la gelera que no te subieran para que tú le dieras. Vale, pero no puedo ver a todos los sitios a la vez. ¿Estáis sobre? Lo que podéis hacer es que estéis mirando balas para disparar. Se han muerto aquello. Se han muerto aquello. Yo he ido a mi cadáver y no tengo balas. Yo tampoco tengo balas. Allí hay dos cadáveres. ¿De qué deseéis balas? Yo llevo mis balas. Otra vez abajo. Sí, en un momento. Se me ha quedado una. ¿Tiro cajas de balas ahora? Coño, pero macho, si es que... Otro muerto aquí. Ahora se los escapa. He matado al que había aquí. He bajado por él. Tenéis una mochila. ¡Helicóptero nuevo, helicóptero nuevo! Tomar por culo helicóptero. ¡Helicóptero nuevo! ¡Nos vienen! Vamos, chicos. Muertos, muertos. Vale. Aquí abajo tenéis cosas. Y que hemos tenido un equipo enemigo debajo de la escalera. Que no podemos bajar, sargento. Que no te has enterado que tenemos malos renojos en el piso. ¿Ahora cómo subir? Pues no lo sé. Para caída. Muerto el de abajo. Vale. Me ha venido. Bueno, pues me acaba de venir de vosotros. De vuestra dirección me ha venido el tío. ¿Ha salido? Ah, pues será ese. De los 140 que están saltando. Que no, que había un equipo. A ver. Uno. Tyson. El que acaba de caerme ahora mismo ha saltado desde debajo vuestra. Ya, y que te digo. Que había dos equipos que vienen del gulag. Que están cogiendo sus armas. Pero que este no es gulag. Este no es gulag. Este es nuevo. Este acaba de caer nuevo de primera. ¿A que no tiene un casco? Sí, llevaba un casco. Sí, iba con un casco. Está el cadáver. Si lo quieras, mirad. Bueno, ya había ido para arriba. No os preocupes. Este es el de abajo. Confirmo. Ah, era el de abajo. Ah, vale. Por allí. Ok. Sin placa. Para arriba. Abatido. Terminado. Madre mía. Necesitamos dinero. Subiendo. Esto está ya limpio, chicos. Tenéis en la entrada principal a la prisión dos o tres cadáveres. A ver, faltaban otros tres enemigos vivos que no les tiremos y no les rematamos. Esos no los mate yo. Eso dio equipo. Pero si eso dio equipo, Tyson. Yo me he tirado por el fantasma ya con dos cojones. Esos dos dieron equipo. ¿Habéis matado? Es que están allí los cadáveres, Tyson. Aquí hay una… ¿Eso me dio equipo a mí? Yo no veo cuerpo. Habrán desaparecido, pero esos dos me dieron equipo. Aquello fui yo a apuntar y Sargento se nos cargó. Voy a por el fantasma. Tiro, vale, aquí de asalto. Os voy a limpiar yo esto, a ver. Allí no voy a salir detrás de todo esto. Esto está limpio. Gracias, Kiko Ramos. Hago lo que puedo. Está lleno de cosas, aquello. No veo nada. Chavales, si queréis ganar el momento. En naranja tenéis granada, bala, flanca, lo que queráis. Voy para arriba. Un helicóptero, un mochila, tío. No tenemos tienda, ¿no? Ah, el helicóptero es el nuevo. El mochila tiene desayunado. Voy a la tienda, compro una caja de bala y vuelvo, ¿vale? Que no tenemos caja. Y recuerdo que aquí debajo tenéis cosas. Bala y demás, ¿eh? Yo iría subiendo las placas arriba. Buah, esto es un paseo. Si criésemos, Eli. Bueno, no pasa nada. Poco a poco, chicos, poco a poco. La caja de bala, subiendo. Pues no hay bala, no hay... No hay... Hay placas, hay balas, ¿qué es lo que no quieres? Lo que podemos hacer es esconder, por lo menos, esconder las placas. Las voy escondiendo del camino, que no sea tan fácil encontrar. Pero, ¿por qué no las dejáis sin más y luego les matamos? Y a tomar por culo. Tanto es complicarse la vida. Con unas placas. Subiendo. Hombre, si subimos las placas, tenemos placas de sobra. Tanco, loco. ¿Viene o va? Mentira, mi caja de suscriptor es de medio mes, por lo menos. ¿Tu caes de primera suscripción, Javi? Buenas, Toledano, ¿cómo estás? Buenas, Marekan, ¿qué tal? Ha salido un flash de este aquí. ¿Cómo vais, gente? ¿Vais bien? Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Y otros aquí. Mira, otros que vienen a que lotear. No sabéis lo que me alegra que seamos tanta gente, chicos. ¿Uno más cerca? Vale, ya estoy operativo. ¿Dónde están los palos? Estáis quieto, campeón. ¿El rojo? Los simples enemigos han descubierto. Lleve sus sandias, lleve sus melones. ¿El tarjetista? ¡Tanto enemigo! ¡Ros, Ror, Ror! Lleve sus sandias, lleve sus melones. Muchísimas gracias por su cita suelta. ¡River, vamos! Muchísimas gracias, Lalo River, por esos dos meses sacos. El mes que viene y canadraca. Muchas gracias por el apoyo, Lalo River. Bien vas tú, que lo estás petando. Hasta mañana ya, Colombia. A ver si la conseguimos, ¿eh, Vélez? A ver si conseguimos la tercera. Aquí tenemos mucha. A ver si conseguimos la tercera. Enemigo, a tomar viento. Correcto, visto a viento por ahí al lado. Visto a viento. La mochila de abajo que estaba en el puente la pillaste y sí, ¿no? Yo no. Coche. Están ahí en rojo, ¿eh? Prono, tú pillaste la mochila que había en el puente. Eh, yo pillaba una, pero hay otra. Había dos mochila, sí, había dos mochila. Uno de vosotros no cogeis en la caja, ¿eh? Yo no le he cogido. Vale, vale. Es que si la vas a coger el momento ahora, no esperad mucho. No, 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 le voy a coger. Me voy a ir a la tienda a comprar un ataque aéreo. Vale. Que no puede hacer falta para firmar un ataque aéreo. Eh, auto-revivir. Espera, que no se vayan a hacer... Y batir. Ahí tenéis también dinero. Pero necesitamos también... No, era para darlo para que pilléis. Para que no vayamos los cuadros. Para dejar... Bueno, era. ¿Necesitáis mi pasta? Os dejo dinero por si os da falta. O dos mil en la tienda dejo. Tenéis para otro ir. Hay que pensar en el... Os tiro... Saludos, Luis. Os tiro villas. No, no, no hace falta. Lo guardo. Hola, Luis. Hola, Luis. Saludos. ¡Luisito! Comunica. Bueno, tenéis miedo, el otro que anima a estar. ¡Comunica! Oye, pues, por allí... ¡Eh, vale! ¡El! ¡En verde! ¡A estas horas de la noche! ¡No! ¡Cosilo lío! ¡Cosilo lío! Vale, en verde. Claramente lo que había en las pistas de crono no lo hagan. No. Los de verde están yendo a la montaña. ¿Ah, no? ¿Los blancos esos qué eran? ¿Entonces? De harina. Los blancos... La harina concentrada. Sí, a los... Es el Gobi a blanco no me preocupaba, eh. La harina es la... La... La harina se... Yo pensaba que la harina... Harina colombiana. La mejor. ¿Harina? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Miré, campo! ¡Medé, campo! ¡Chiquimotas! ¡Chiquimotas! Está reventísimo. Buenas, María. ¿Cómo estás? Con su vida. Está deseando ya muy bien. ¿Estás viendo esta partida que te tiene que dar el vídeo a YouTube? El ataque lo uso cuando hay que usarlo Un anzuelo Se viene ataque Ataque aéreo Lo veis Le daré ¿Lo tiro o no lo tiro? No, no, que ya se han refugiado Por ahí os va a ir a libra Paso debajo, paso debajo Mira, mira el descubierto Ah, el descubierto ahí Capete abajo Capete Sí, abajo vuelto, pero no abajo Vale, escucha paso, vale, vale Vale Yo también he escuchado paso, dale Había un equipo de tres que intentaron subir la carretera Por ahí Los danza, los danza, el verde Confirmo, no hay nadie abajo ¿Por qué soy tan malo? No le doy, eh ¿Qué haces, hermoso? Qué haces flipado Eh, eh, enemigos en la zona ¿Dónde estás, campeón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otra vez con las putas gaviotas, macho Otra vez con las putas gaviotas No hay nada 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 Cerojo Pero se quedó fuerte por momento, dicen Eh, 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 detrás Detrás, detrás Me han dado interior de prisión Vale Interior de prisión Sí Estamos tirados ahí, eh Allí ¿A dónde? Es que se fue y no se fue Tenia revivir, tío, me cago ¿Como te va lo de Franco? Abapido Eh, donde te iba a montar la pala? Eh, nos repusimos palos Joder, ya que repusimos palas Pusimos palas, pero... La pala... Joder, ya que repusimos palas ¿Dónde se ha aparecido? Hay que cogerlo de ventaja Las balas acá están hermoso El otro está en morado, ¿vale? En el borde de zona, el que tenemos Por ahí Pum Eh, le veo Me lleva a zona Y se va, y se va En el buggy ¿Dónde está el pila? Sargento... A eso iba Yo sé que te ha gustado A ver, porfamos, alguien tiene granada Unos cohetes para sargento Sí, sí, voy Cero Yo tengo cero ¿Dónde está el del coche? No, tranquilo Los del coche y tus amigos Vendrán Los del coche vendrán Que lo sé yo Además lo bueno el pila es que lo detentan Nadie tiene minas, ¿verdad? No 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 Dejo el pila aquí arriba Hay que intentar estar atentos a la escalera, eh Que no hubo alguien ¿Una caja de bala tenéis o algo? Yo llevo una caja de bala No ¿Quieres que la ponga? Yo tengo 27 balas Yo puedo tirar un C4 abajo, eh Tiro un C4 y si escucháis una explosión, pues... Te he tirado mal Esa gente, es verdad que lo uso cuando tengo que usar eso ¿Qué así nunca? Porque de sobra es conocida magnífica el coche Coche, coche Coche, coche, coche amigo ¿Dónde? No, se nosotran, no se nosotran No nosotran No nosotran Agente dentro de principio He abatido a dos He abatido a dos He abatido a dos He abatido a dos con el coche ¿Una baja confirmada? ¿Una baja confirmada? Sí, porque te voy a decir ¿Otra? Buenísima Vale, buscar el maldito He mirando pañal, eh Tyson Vale De mínimo he visto uno que va de negro Está pegando en esa esquina y solo puede salir por aquí Lo pongo nervioso y le das Ponle nervioso Pero no creo que vaya a sumar Ráfagas por fuera de prisión Conde va, eh Conde, pues no le da ni una La magia del barre No, no lo es El barreman tiene que empezar a usarlo más No, no le da ni una, tío Cuidado, eh De todas maneras, ese o se tira por abajo Vuelve Tiene relación En morale En romo Hubiera sido más efectivo Dejarle que... No, pero nervioso El que está en morale Está en verde O lo que tú me has dicho De todas maneras, gente da igual O sea Quedan muy poca gente, eh Siete equipos, 14 personas La mitad son... Me empieza a caer yo también sin bala de Franco, eh Eh, voy a tirar la caja Mira el cierre, tío Es que es justo yo no tirarla ya Sin placa Pero... Yo tengo que seguir arriba Sin placa en naranja, eh Tirar abajo, tío Pero... ¿Por qué te bajas, tío? Voy a intentar aquí... Finsilar a la gente que se había quedado aquí Venga, voy para allá En naranja estaba sin placa, ¿vale? ¿Me pillo el pila otra vez? Espérate ¿Cómo? Cohete Vale ¿Tenéis cohetes? ¿Verdad? Tenemos gente debajo, eh Seguro Un equipo de tres allí No tengo los sargentos Naranja, tres Equipo de tres Esos son los peligrosos que hay que destruir Hostia Ahí corre Cabo el equipo Vos he hecho uno Quedan dos en naranja todavía, eh Vale, el resto va a ir por abajo de prisión Sí, habría que aguantar Así que... Una naranja asomando, eh Sí, asoma, pero no mucho Tiene que salir Cuidado, por ahí Naranja no se apunta Sí, salte por atrás El que había a la derecha, ¿qué? Siga allí Placa Tiene que moverse, tío Tiene que moverse, tío Nada, no Uy, 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 uy Uy, que me iba a matar otra vez por la mano Cuidado la salida de prisión, eh Vale Males en naranja, vistos Y a la derecha, cuidado, eh Un equipo Otro comiendo gas Se muere Buena Yo no se moría ese Vale, y quedan dos equipos Aquí en naranja Le estoy tirando a estos caerios Para correr Cuidado Que come el avión Dios Hay otro detrás Le disparan a la izquierda, eh Falta otro equipo y hasta la izquierda, recuerden Lo he dicho, lo he dicho Tienen que venir, tienen que venir Venga, fuera de ahí Van a salir Tienen que venir, aguantad Otro tocao, corre Equipo, vamos Vamos Buenísima Si se saca la basura Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, como junto Que edificio que veas de confort Vale Elquillo Buenas noches, hermoso Tercera de la noche, gente Nos vamos felinos a la cámara, ¿no? Tercera de la noche, gente Tercera de la noche, gente No es ni la una No es ni la una, Crono O sea Por eso mismo Y hoy hemos empezado Y hoy hemos empezado Más tarde Vamos, gente Vamos, otra partidaza Pfff Dadle un like, suscribirse, corte Tercera de la noche, tres